Y si me dicen si alguien que no va a decirte que es un tema Desde sensación de las cosas de tu vida Te ayúdame una rosa y el olor a todo el mundo Escúchame, no te voy a decir Y me salgo más malo que me está pasando y yo hay que vivir Te ayúdame una rosa y el olor a todo el mundo Y yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo estoy quemado Te ayúdame una rosa y el olor a todo el mundo Escúchame, no te voy a decirte que es un tema Y yo soy yo, yo soy yo, yo estoy quemado Escúchame, no te voy a decirte que es un tema Ayer me salgo mas Sería y yo soy yo, yo estoy quemado Te ayúdame una rosa y el olor a todo el mundo Y yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo